Mi nombre es Marta, hemos llegado aquí a Capernaum, un lugar que tal vez muchas veces he leído en la Biblia y hoy encuentro que es increíble poder estar y ver, tal vez palpar, el lugar efectivamente donde Jesús enseñó. Y qué increíble poder pensar de que en este lugar Él llamó a su discípulo, llamó a Pedro, llamó a Juan. Y la verdad me siento muy honrada de parte de Dios de poder compartir esta experiencia, de poder sentir lo especial, de respirar tal vez el mismo aire que en algún minuto también respiraron Jesús y sus discípulos. Señor, en su corazón, de poder aceptar este sacramento, de poder bendecir tu nombre, de estos que se han comprometido contigo en esta tarde, Jesús, tú los tomes como tus hijos amados. Te ruego, Señor, una bendición para cada uno. Es una reza muy cómoda. Let's pray aloud. ¿Qué es lo que tú has? Cuánto amor has tenido en la Biblia. ¿Cuánto de mi palabra has tenido? Amén. Hoy, ¿qué es lo que tú has? Hola, Jesús. Dios Jesucristo. I love you, Lord. Cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿Ya por lo que estáis acá en la cámara? Oye, por dentro. Buenas noches. No hay problema. No hay problema. Eh... ¿De qué hacer? Estoy más tranquilo. Ahora que el enche... Ahora que mi hijo está en los brazos del Señor, no está... Mejor. ¿Lhe anujaron la vida? Sí. Muchísimas gracias